Buenos días amigos, estamos ante un fruto muy peculiar, es la almendra todavía verde. Aquí en Castilla-La Mancha se le conoce con el nombre de arzoya, es comestible, muy rica, se come toda, cuando está todavía blanda, ahora ya está un poco demasiado dura seguramente, se come directamente tal cual, es ácida, un sabor muy agradable, rica en vitamina C, o se añade un poquito de sal. Las arzoyas, un alimento muy rico, una delicatessen. En cualquier caso, el fruto de la arzoya, ya sabéis, cuando se desarrolla completamente, se convierte en una almendra con una cáscara dura, de color marrón claro, pero de momento, cuando todavía está verde, es comestible. Y es que la almendra da para mucho, es una planta medicinal, es un árbol que, como ya sabéis, el fruto de la almendra sirve para hacer leche de almendras, que suaviza el estómago, que combate la gastritis, las inflamaciones de todo el aparato digestivo, y que además, tiene la peculiaridad de que se extrae el aceite de almendras, famoso aceite para la piel, ya de por sí, él solo es emoliente, es decir, suaviza todo lo que es la dermis, pero además se utiliza para hacer las maceraciones de numerosísimas plantas medicinales. 30-40 días, la planta en aceite de almendras, digamos que se disuelven sus principios activos y tenemos un aceite maravilloso. Pero bueno, vamos a irnos un poco más allá de la almendra, que además da lugar a la mayoría de postres, de todo tipo de turrones, de platos típicos, muy tradicionales en muchos pueblos de España, al menos, incluso aquí en la provincia de Cuenca está el llamado al-ajú, un plato árabe, dulce, hecho con pan rallado, almendras, a veces se hacen también con nueces, y sobre todo miel con algunas cosas más, como cáscara de naranja, todo eso en unas obleas de estas blancas de los turrones que da un fruto llamado al-ajú. Pero vamos a ver, porque tenemos también la leche del diablo. Esta planta, aquí donde la veis, pues desarrolla un líquido que es muy potente, elimina las verrugas si lo aplicamos 6-7 días seguidos. Sin embargo, con cuidado, hay que aplicarlo solamente en la zona de la verruga, porque, de lo contrario, es un líquido que irrita muchísimo la piel y puede incluso provocar ceguera si cae en el ojo, imaginaos. Ese líquido, si se ingiere en cantidad suficiente, paralizaría los riñones y provocaría la muerte. En cualquier caso, vamos a avanzar porque tenemos que tener por aquí muchas más plantas. De hecho, hemos visto también aquí, nada más bajar del coche, el llamado ailanto. La planta invasora que la trajeron desde la Agenfe, digamos que el organismo que coordina el tema de los trenes aquí en España, y después de que la plantaran en las vías del tren para que no se fueran las piedras, que ya sabéis que hay piedras en las vías, plantaron este arbolito que lo trajeron de Asia, concretamente de la China, el llamado allí, árbol de los dioses, es un árbol maravilloso, pero aquí se convirtió en una plaga y es considerado árbol invasor, es el ailanto. El ailanto, algunas versiones de ailanto se siembran en jardines porque son muy bonitas, no sé si es el macho o la hembra, que no huelen mal, se pueden sembrar y crecen hacia lo alto, se llama el árbol de los dioses o árbol de Júpiter. En cualquier caso, este árbol, que además tiene propiedades interesantes, ahora vamos a hablar de él, si se siembra en algún lugar, se desarrolla como la pólvora y no hay manera de hacerse de él, de eliminarlo, prácticamente nunca. Es un árbol que tiene una capacidad regeneradora, veis aquí que crecen, aunque se arranque, aunque se pode, siempre está la raíz por dentro. Por tanto, si crece, por ejemplo, digamos que cerca de una casa, puede atacar a los cimientos. Sin embargo, como decimos, tiene utilidades. Por ejemplo, la madera se utilizaba para tiñir la ropa y también para hacer papel, como el eucalipto. Incluso también era considerado como un árbol mágico. Vamos a ver también algunas plantas interesantes que por aquí, por este lado, seguramente que también tenemos. Vamos a echar un ojo. Como veis, pues aprovechamos, venimos a hacer un trabajo y hemos parado para grabar un pequeño vídeo. De hecho, perdonad que al final no hicimos ningún vídeo más, como dijimos, cuando subimos a la zona norte de España. No nos dio tiempo. Os pido disculpas. De momento, bueno, pues tenemos aquí el tomillo Timus vulgaris. Es una variedad muy potente de tomillo que el Timus vulgaris es antibiótico, que es capaz de combatir virus, combatir sobre todo microbios, bacterias. Es antifúngico, combate los hongos. De hecho, lo añadían antiguamente los criadores de canarios en los bebederos para evitar que le salieran hongos en el pico a los pajaritos. En cualquier caso, el tomillo es una planta antibiótica muy potente que también se utiliza en la cocina y es famoso el tomillo en Cataluña, en Barcelona. De hecho, allí se le conoce con el nombre de farigola, siendo muy famosa la sopa de farigola. El tomillo también se utilizaba en los pueblos de la antigüedad, como por ejemplo Egipto, que ya lo hemos dicho más veces, era capaz incluso de ser uno de los ingredientes principales para embalsamar cadáveres, para embalsamar momias. Y es que tiene un efecto preservador tremendo. Es un antibiótico muy potente que lo podemos utilizar para cuando estamos un día a punto de constiparnos, te notas con síntomas de que te vas a constipar, siempre preparado en casa un botecito de aceite puro, esencial de tomillo, para añadir en un vaso de agua una o dos gotitas, no más. Y es una bomba, es una especie de frenador que nos ayudaría a detener los síntomas del resfriado, por estimular el sistema inmunológico. Vamos a avanzar a ver si vemos alguna cosita más interesante. Por supuesto, el cardomariano, el llamado cardomariano es una de las plantas medicinales por excelencia, para desintoxicar el cuerpo de metales pesados y de sustancias tóxicas, para estimular el hígado, por su sabor amargo, por sus capacidades regeneradoras de los hepatocitos o células del hígado. Incluso para comer, esas hojas que veis como pencas, quitándole los pinchos con unas tijeras, serían comestibles una vez cocinadas, desde luego. Así como también la flor se utiliza para introducir esos pétalos en leche y cuajarla. Si la dejamos demasiado tiempo, podemos hacer queso. Si la dejamos tan solo unos días, requesón o cuajada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, pues estamos viendo también una especie de acelga. Si alguien de vosotros tiene huertos, sabéis que las acelgas, cuando se espigan, son muy parecidas a esto que veis. Son parecidas, de géneros y familias parecidos. Pues destacan sobre todo por estas hojas, que en concreto, esto llamado acedera, son comestibles. Con un sabor ácido, como a vinagre, son unas hojas alargadas, puntiagudas, al mismo tiempo un poco redondeadas. Son muy peculiares. Esta planta es comestible, siempre que se haga con prudencia, sin abusar, pues como las espinagas tienen ácido sádico. También tenemos la amapola. Allí la vemos al fondo. La amapola es utilizada, tanto los brotes tiernos, para añadir a los arroces, nunca lo he probado, pero no lo han dicho. Digamos que esos brotes tiernos. Como también las semillas en repostería y sobre todo los pétalos. En infusión sin abusar, ya que como el opio podría tener un poco de efecto narcótico, muy poco. Sin embargo, la infusión por la noche calma la tos y calma los nervios. También tenemos aquí el cardo mariano, unas hojas enormes, como la que hemos visto antes, mucho más grandes. Diferentes tipos de cardo. La mayoría de ellos cuajan la leche, como ya hemos dicho. Así como también la avena que vemos ahora moviéndose al viento. Pues cuando todavía no se le ha caído el grano, es utilizable. Ese grano es comestible. En un momento dado, pues nos da a entender que en la naturaleza tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Tenemos aquí la colleja ya espigada. Las famosas collejas, o al menos en España se les conoce por ese nombre, están muy buenas, muy tiernas, la tortilla de collejas. La colleja normalmente se coge cuando todavía no le ha salido flor ni fruto. Ahora tiene el fruto, lo veis. Y sin embargo, cuando hay unas hojitas así, pequeñitas, que están muy tiernas, muy buenas, se cogen y bueno, pues es delicioso. Además hay muchas. Cuando hay espigado también se puede comer las hojas, pero sobre todo desarrolla un fruto muy peculiar. La flor ya se la ha caído, la flor es muy bonita. En este caso la Silene vulgaris tiene una flor blanca. Y el fruto es como una bolsa que se coge y se aplasta sobre una superficie. La verdad que con el móvil yo en la mano no sé si lo puedo hacer, pero es una... voy a intentar. No me ha salido. Además tiene que estar más seco. Pero explota como si fuera una bolsa que le tapas una boca y entonces al explotar da un petardito. Como una colleja en la cabeza. Quizá por eso se llama colleja. En cualquier caso, tenemos más cosas. Pero bueno, para no alargar más este vídeo, vamos a ir ya acercándonos al camino. Sí que teníamos por aquí algo muy interesante que es una variedad de alfalfa. De lo que se llama Medicago. Es un hombre científico y concretamente esto se le llama Mielga a nivel popular. La mielga se la añadían o se la echaban a los conejos y a los animales de las granjas porque es muy nutritiva. Contiene todo tipo de aminoácidos, vitaminas, minerales, incluso proteínas. Se dice que es un alimento completo. Si estuviéramos en necesidad, en medio del campo, es realmente interesante utilizar la alfalfa. O también si estamos debilitados, cansados, llenos de fatiga o incluso con anemia o debilidad sanguínea. Podemos utilizar la alfalfa de muchas maneras. Hoy la venden en forma de extracto verde de alfalfa. Polvo que se añade a los desayunos, a las comidas, en cápsulas o también en germinados. Son famosos los brotes tiernos de alfalfa, que son a través de sus semillas germinadas. En un momento dado podríamos coger los trocitos tiernos también y cocirarlos y comerlos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ir despidiéndonos. Vamos a acercarnos otra vez al camino. Y nos vamos a despedir en todo caso con la misma planta o árbol con el que comenzamos el vídeo. La maravillosa arzoya, que no sé cómo se llama en otros lugares del mundo, pero la almendra, cuando todavía está verde y es comestible, con un sabor ácido y rica en vitamina C, está deliciosa. La llamada arzoya, pues da pie a que terminemos este vídeo. Y nada amigos, pues nos vemos muy pronto en uno próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!